El cruce de criterios entre los ministerios de Hacienda e Interior en torno al proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones. El cruce de criterios entre los ministerios de Hacienda e Interior en torno al proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones que determina el nivel de recursos que se transfiere del Gobierno Nacional Central a los departamentos y municipios fue catalogado por algunos senadores de la Comisión Tercera como un elemento sintomático de cómo se está manejando la política económica de este mandato. No es entendible, pero sí muy preocupante la postura contradictoria gubernamental en un tema de tanta importancia para las regiones y sobre todo en medio de la crisis fiscal que atraviesa el Ejecutivo. ¿No se discutió este asunto al interior del Consejo de Ministros y con el presidente? ¿Por qué ahora venimos a enterarnos de que una cosa piensa el titular de Hacienda y otra el de la cartera política? Indicó un parlamentario en conversación host de récord con un periodista de este diario. ¿De su propia medicina? Se le preguntó un parlamentario de la oposición por qué el proyecto que presentó el Pacto Histórico dando vía libre al traspugismo partidista en los comicios de 2026 permanecía engavetado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, en donde ya tiene ponencia positiva. Pero no se ha discutido. Ese proyecto de traspugismo partidista sin sanción a los únicos que les sirve es a las colectividades de izquierda. Por eso es entendible que el resto de partidos no estén interesados en que salga adelante ni lo ven como una prioridad legislativa. Es lo mismo que hace el pacto con muchos de nuestros proyectos, precisó un congresista de las torres independientes. Candidatura en Ciernes La exposición mediática y política que está teniendo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en el marco de la COP16 de biodiversidad que se está realizando en Cali, ha generado muchas suspicacias en los corrillos políticos. Sobre todo porque en las tondas de la centro izquierda se asegura que la alta funcionaria está hoy muy posicionada frente al presidente Petro. Más aún en cuanto a quién podría ser el candidato o candidata de ese sector para pelear por la sucesión de la Casa de Nariño dentro de 18 meses. Sin acelerarse Se le preguntó reconocido dirigente partidista si las giras regionales que están realizando algunos de los nombres que suenan en la baraja de precandidatos para 2026 ya se podían catalogar como una especie de precampaña presidencial. No nos aceleremos. Aquí parece que ningún político puede subirse a un avión sin que la prensa diga que ya está pensando en ser candidato o algo. Respondió la fuente consultada. Momentum político Un exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó la polémica por el artículo del Proyecto de Reforma al Código Penal presentado por ese alto tribunal, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Como se sabe, la iniciativa está en el rojo del huracán por cuenta de la posibilidad de aplicar alivios penales a los responsables de los delitos graves y atroces contra menores de edad. El exmagistrado consideró que esta puede ser una discusión muy válida desde el punto de vista penal, pero no hay momentum político para dar la obra y por eso lo mejor es excluirla para evitar que el proyecto se hunda en su totalidad.